Un saludo muy especial a todos en Chata PT y Edwin Telegram. Hola a todos. Esta semana, el grupo ha estado que echa humo con debates sobre la guía en la educación. Hay tanto que desentrañar que pensé, ¿por qué no hacemos un deep dive juntos en lo más relevante? Me parece una idea genial. La verdad es que ha sido una semana intensa en el grupo. Sí, ¿verdad? Lo que más me ha llamado la atención es esa mezcla de fascinación y copela con la que se está hablando del tema. Totalmente. Se palpa el entusiasmo por las posibilidades, pero también hay mucha conciencia de las limitaciones, sobre todo en educación. Sí, y un ejemplo clarísimo de esto es el tema de la generación de imágenes con texto. Muchos profes comparten su frustración. Quieren usar las IAs para crear imágenes, que visualmente son impactantes, pero muchas veces asas. Error de ortografía. Es que la tecnología aún tiene camino por recorrer en precisión, sobre todo con idiomas distintos al inglés. Claro. Y en educación, la precisión es fundamental. Imagínate una imagen con una palabra mal escrita en un material didáctico. Menudo lío. Uf, no quiero ni pensarlo. Por eso muchos en el grupo están optando por herramientas más tradicionales para añadir texto, como Canva. Sí, Canva siempre nos saca de apuros. O incluso recurriendo a la edición manual, lo de toda la vida. Al final es un tira y afloja constante entre lo práctico y lo ideal. Lo bueno es que la comunidad comparte estrategias y soluciones, ¿no? Se ve ese espíritu colaborativo. Totalmente. Y hablando de colaboración, me ha impactado mucho el debate sobre la ética en la IA. Se compartió una entrevista con Senen Barro, gallego del año, en IA, y él mismo decía que la IA no tiene ética propia. Sí, esa entrevista dio mucho que hablar. Una afirmación potente, ¿verdad? La responsabilidad de dotar a la IA de valores recae en nosotros. En nosotros, los humanos. Es como si tuviéramos una herramienta potentísima, pero sin brújula moral. Exacto. Y eso nos lleva a preguntas importantes. ¿Cómo nos aseguramos de que la IA en la educación se aline con nuestros principios? ¿Qué marcos éticos necesitamos para hallar su desarrollo? Al final, no queremos robots dando clase. No, para nada. Lo que buscamos son herramientas que complementen la labor docente, que enriquezcan el aprendizaje, pero siempre con un enfoque humano. Eso sí. Y para eso es vital que los educadores estemos bien informados, formados, y sobre todo en constante diálogo. El diálogo es clave. Ya. Y hablando de herramientas, la comunidad también ha estado experimentando con WISPOR de OpenAI. Ah, sí, esa herramienta de transcripción automática. Exacto. Y también con teclados que permiten el dictado por voz. Se han compartido experiencias sobre las ventajas e inconvenientes de cada opción. Lo interesante es ver cómo la comunidad busca soluciones concretas a problemas reales de la ola. Sí. Se trata de encontrar herramientas que faciliten el trabajo, que optimicen el tiempo. Al final, de eso se trata. Y no podemos olvidar un tema que siempre genera debate, la propiedad intelectual. El uso de material protegido por derechos de autor para entrenar SAES. Ha abierto en una caja de Pandora, ¿no crees? Sin duda. Es un tema complejo, con muchas aristas. Hay quienes argumentan que este uso del material entra dentro del concepto de síntesis y reconstrucción, no de copia. Pero otros lo ven como plaja encubierto. Claro. Hay posturas para todos los gustos. Y la legislación actual no parece estar preparada para esta nueva realidad. Algunos expertos hablan de la necesidad de crear leyes específicas. Leyes que regulen el uso de material protegido en el entrenamiento de la CIA. Exacto. Es un debate que apenas está comenzando, pero que va a dar mucho que hablar. Sin duda. Mientras tanto, como docentes, tenemos que ser conscientes de estas problemáticas y actuar con criterio a la hora de usar estas herramientas. Totalmente de acuerdo. Y ya que hablamos de responsabilidades, ¿qué me dices del impacto de la CIA en el futuro del trabajo? Es un tema que inquieta a muchos. A mí el primero. Lo que más me preocupa es que la CIA ya no solo reemplaza trabajos manuales, ahora también está automatizando habilidades intelectuales de alto nivel. Es que la cosa va en serio. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo nos preparamos para este cambio? ¿Y cómo garantizamos una transición justa hacia un nuevo panorama laboral? Preguntas complejas, sin duda. La clave para mí está en la resiliencia y la adaptación constante. Tenemos que estar abiertos a aprender nuevas habilidades, a reinventarnos. A buscar nuevas formas de aportar valor en un mundo laboral en constante transformación. Exacto. Y para eso, la formación es clave. Totalmente. Y hablando de formación, en el grupo se ha compartido información sobre eventos como las jornadas de IA para la docencia universitaria. Ah, sí. Esas jornadas son muy interesantes. Reforzando la importancia de la formación continua y del intercambio de experiencias entre docentes. Es fundamental que existan este tipo de espacios para estar al día, para compartir buenas prácticas, para aprender de otros. Exacto. Y hablando de experiencias, esta semana ha habido algunos momentos memorables en el grupo, ¿verdad? Unos cuantos. ¿Te refieres a la imagen que un compañero compartió? Esa misma. La que generó tanta polémica por su claro sesgo de género. Ah, sí. Es que fue verla ahí. ¡Bum! Polémica servida. Es un ejemplo que nos recuerda que la orilla puede replicar e incluso amplificar los sesgos existentes en nuestra sociedad. Es un toque de atención, sin duda. Y eso nos da pie a abordar estos temas en el aula, a fomentar el pensamiento crítico de nuestros alumnos. A enseñarles a cuestionar lo que ven. Exacto. Y también me ha divertido la anécdota del profesor que intentó generar imágenes de tacos de salmón de sushi por el río con la IA. Y claro, los resultados fueron, digamos que, inesperados. Esta historia es genial. Un recordatorio de que la IA a veces peca de literalidad. ¿Y de qué manera? Y también se recomendó la app Dictate, que utiliza Whisper de OpenAI para transcribir voz a texto. Sí, la verdad es que puede ser una herramienta muy útil para muchos docentes. Sobre todo para los que buscan una solución integrada, eficiente. Cierto. La verdad es que hemos cubierto bastante en esta primera parte del Deep Dive. Sí, hemos hecho un buen repaso. ¿Te parece si ahora nos centramos en el tema de la formación docente en IA? Me parece perfecto. Es un tema fundamental. Pues vamos allá. Retomando esa idea de responsabilidad, me parece crucial la formación continua en IA para la educación. Completamente. Y fíjate, no solo para los estudiantes, también para los docentes. Si queremos integrar la IA en la educación, primero tenemos que comprenderla bien nosotros. Es fundamental. Los docentes tenemos que estar al día de las herramientas, de sus posibilidades, de sus limitaciones. Y por supuesto, de las implicaciones éticas. Claro. La ética es fundamental. Para eso, es clave el intercambio de experiencias entre docentes. Plataformas como CharGPT y IAO en Telegram son perfectas para eso. ¿No te parece? Sin duda. Son espacios muy valiosos. Permiten compartir recursos, resolver dudas, debatir. Fomentan un aprendizaje colaborativo. Exacto. Muy necesario en este contexto. Oye, hablando de recursos, esta semana se compartieron en el grupo algunos enlaces muy interesantes. Ah, sí. ¿Cuás, por ejemplo? Se habló de Notebook LM y Research Rabbit, dos herramientas que, por lo que decían, pueden ahorrar muchísimo tiempo en la investigación. Ah, sí. Esas herramientas son muy potentes. Notebook LM utiliza la IA para ayudarte a investigar, analizar, sintetizar información. Y Research Rabbit te permite descubrir y organizar artículos académicos. Sí, una forma mucho más eficiente. Suena que pueden facilitarnos mucho la vida a los que nos dedicamos a la investigación. Ah. Habrá que explorarlas. Pero volviendo al tema de la formación, también se mencionaron las jornadas de IA para la docencia universitaria. ¿Podrías contarnos un poco más? Claro. Es un evento anual que reúne a expertos en IA y educación. ¿Y de qué hablan? Pues debaten sobre las últimas tendencias, los retos, las oportunidades. Un poco de todo. Sí, es un evento muy completo. Suena como un evento imprescindible para los docentes que quieran profundizar en el tema. Oye, y hablando de profundizar, me ha venido a la mente un comentario que leí en el grupo. ¿Sobre? Sobre las diferencias entre la IA y la mente humana. Ah, sí. Recuerdo que hubo un debate bastante interesante. Muchos coinciden en que, aunque la IA puede procesar información a una velocidad increíble, todavía está lejos de alcanzar la complejidad del pensamiento humano. Claro. La mente humana es capaz de extraer conclusiones a partir de muy pocos datos. Y la IA necesita muchísima información para llegar a resultados similares. Es fascinante pensar en esas diferencias. Verdad. Es como comparar dos tipos de inteligencia totalmente distintos. Sin duda. Y lo más interesante es que, a medida que la IA avanza, nos obliga a replantearnos nuestra propia concepción de lo que significa ser inteligente. Es una idea muy potente. ¿Cuáles son las capacidades que nos hacen únicos como humanos? ¿Cómo podemos potenciar esas capacidades? En un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Son preguntas que invitan a la reflexión. Totalmente. Y fíjate, en el grupo se compartieron algunas ideas muy interesantes sobre esto. Se habló del concepto de conciencia en la IA. Sí. Algunos expertos creen que la IA podría llegar a desarrollar algún tipo de conciencia. En el futuro. Otros, sin embargo, creen que no. Que la conciencia es algo exclusivamente humano. Vigada a nuestra experiencia subjetiva del mundo. Exacto. Es un tema que da para un debate filosófico muy profundo. Sin duda. Pero, por ahora, creo que lo importante es centrarnos en cómo podemos utilizar la IA como una herramienta para mejorar la educación, sin perder de vista nuestra propia humanidad. Totalmente de acuerdo. Y para eso es fundamental fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, cualidades que, por el momento, siguen siendo exclusivas de los seres humanos. Exacto. Al final, lo que queremos es formar a personas completas, capaces de utilizar la tecnología de forma responsable. Y no al revés. Que la tecnología no nos utilice a nosotros. Eso es. Y para eso la educación humanista sigue siendo fundamental. Completamente de acuerdo. Oye, y hablando de humanismo, me ha venido a la mente un debate que surgió en el grupo sobre el uso de la IA para generar poesía. Ah, sí. Recuerdo que se compartió un artículo sobre un estudio. En el que se demostraba que la poesía generada por IA era indistinguible de la escrita por humanos. E incluso mejor valorada en algunos casos. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa la creatividad en la era de la IA? ¿Puede una máquina ser realmente creativa? ¿O simplemente imita patrones que ha aprendido de los humanos? Son preguntas muy complejas, la verdad. No tengo respuestas definitivas. Yo tampoco. Pero este tipo de debates nos ayudan a reflexionar sobre la naturaleza de la creatividad. Y a valorar aún más el potencial creativo de la mente humana. Sin duda. Oye, y en el grupo también se compartieron algunas herramientas de IA para generar vídeos, cómics. Hasta recetas de cocina. Lo que demuestra que la IA se puede utilizar de formas muy diversas en educación. Lo importante es explorarla con una mente abierta, experimentar. Y ver qué herramientas se adaptan mejor a nuestras necesidades. Exacto. Y sobre todo, no tener miedo a equivocarnos. La IA en educación es un campo en constante evolución. Todos estamos aprendiendo. Sobre la marcha. Lo importante es que lo estamos haciendo juntos, compartiendo experiencias, recursos, reflexiones. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que ChatGPT y a Edu en Telegram? La verdad es que este grupo es una mina de oro para cualquier docente interesado en la IA. Sin duda. Y espero que siga siendo un espacio de debate abierto, crítico y constructivo. Yo también. Y ahora, ¿sí te parece? Vamos a la última parte de nuestro análisis sobre los debates de la semana. Perfecto. Volvemos a la conversación. Hemos hablado de mil y una maneras en que la IA está impactando la educación. Pero antes de despedirnos, me gustaría recuperar un tema que me ha estado rondando la cabeza. ¿A cuál te refieres? La accesibilidad. Hablamos de las limitaciones de la IA para generar imágenes con texto, sobre todo en español. Pero, ¿qué pasa con la accesibilidad de estas herramientas? Es una pregunta crucial y a menudo olvidada. Tenemos que asegurarnos de que las herramientas que utilizamos, ya sean basadas en IA o no, sean accesibles para todos los estudiantes. Claro, independientemente de sus necesidades. Exacto. Y esto implica tener en cuenta el diseño universal para el aprendizaje. La posibilidad de ajustar el tamaño de la fuente, el contraste de colores. La disponibilidad de subtítulos. Es decir, no se trata solo de que la IA funcione bien, sino de que funcione bien para todos. Eso es. Y en este sentido, es importante que los desarrolladores sean conscientes de la importancia de la accesibilidad desde el principio. Desde el inicio del proceso de diseño. Exacto. No se trata de añadirla como una capa extra al final, sino de integrarla en el ADN mismo de la tecnología. Y también es crucial que los docentes estemos formados en accesibilidad digital. Para poder elegir y utilizar las herramientas de manera que nadie se quede atrás, al final la IA en la educación debe ser sinónimo de inclusión. No de exclusión. Exacto. Y hablando de inclusión, me viene a la mente un comentario que se hizo en el grupo sobre el uso de la IA para la atención a la diversidad. Te refieres a la posibilidad de crear materiales personalizados para cada estudiante. Sí. Adaptando el contenido y el ritmo de aprendizaje a sus necesidades. Exactamente. La IA tiene el potencial de revolucionar la educación personalizada, ofreciendo a cada estudiante una experiencia de aprendizaje única, adaptada a su perfil. Imagínate las posibilidades. Entonces, podríamos tener sistemas que identifican las dificultades de un estudiante en tiempo real. Y que le ofrecen apoyo personalizado. O que generan ejercicios específicos para reforzar sus áreas débiles. Y no solo eso. También podrían utilizarse para identificar a los estudiantes con altas capacidades. Y ofrecerles retos para desarrollar todo su potencial. Exactamente. Es un futuro apasionante. Pero claro, también hay que ser cautelosos. No queremos caer en la trampa de etiquetar a los estudiantes. O de crear sistemas que refuercen las desigualdades. Claro. Es fundamental que estas herramientas se utilicen de forma ética y responsable. Siempre con el objetivo de promover la ecuidad y la justicia social. Totalmente de acuerdo. Y para eso, es fundamental que el debate sobre la IA en la educación no se limite al ámbito tecnológico. Sino que incluya también perspectivas éticas, pedagógicas, sociales. Necesitamos un enfoque holístico. Que tenga en cuenta todas las implicaciones de esta tecnología. Tanto las positivas como las negativas. Y creo que Chacapete y a Edu en Telegram está haciendo un gran trabajo en ese sentido. Fomentando un debate abierto, crítico, constructivo. Sin duda. Es un espacio de aprendizaje e intercambio muy valioso. Para todos los que estamos interesados en este campo. Y con esto, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en los debates de la semana. Ha sido un viaje intenso, lleno de ideas, de preocupaciones. Y también de mucha esperanza. La IA en la educación es un camino que apenas estamos comenzando a recorrer. Lo importante es hacerlo con una mente abierta, con espíritu crítico. Y con la convicción de que la tecnología debe estar al servicio de las personas. Y no al revés. Exacto. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Y a todos los miembros de Chacapete y a Edu en Telegram. Nos vemos en el próximo debate.